Música Música Llupe, vuelvo a comprar Música 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 para arriba, para abajo, para centro y para dentro ¡Uy! ¡Candela! ¡Uy! ¡Nos vemos patrón! ¡En el micrófono! ¡Miradio! ¡Algo así! ¿Cómo es que? ¿Qué anuncios más pendejo, eso? ¡Ey! ¡Ey! ¿Lo he visto? ¿Lo he visto? ¿Lo he visto? ¿Lo he visto? ¿Lo he visto el anuncio del Vaina? ¿De quién? ¿Cuando le toca el Vaina? ¡El pájaro es una cámara! ¡El tíger está durmiendo! ¡Y el tíger buscando para pelear! ¡Y lo están agarrando! ¡Se puso la cámara! ¡Se están facturando! ¡Para una foto, cabrón! ¡Miradio! 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 ¡Cómo yo puedo llegar al monumento, brother! ¡Ay, brother, pero dime cómo puedo llegar al monumento! ¡Miradio! ¡Ah, tú una maldita derecha! ¡Oye, pero no te pongas así! ¡Miradio! 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 Ya me sufrí y lloré, todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida, por lo que iré vivir Amo y me amo, ya nunca más estaré